Ahora empieza la parranda bonita Lilo Martínez, un saludo cordial Y para todos los amigos que andan por ahí porque no los veo casi Las luces no me dejan mirarlos Pero bienvenidos a la parranda, bienvenidos A este amanecer llanero Gracias, gracias a mi alcaldesa Joana Moreno Por esta parranda bonita Por esta noche llanera Deja que me quiera el llano Si por si acaso tú no me quieres querer Si es porque nací llanero La culpa la tiene el llano Solo Dios con su poder Sabe hasta cuando mi alma llanera dejé de ser Que el sol me dé su calor Si brindarme tu calor Ya no lo quieres hacer Piensas que vuelo de frío Otro misterio en el llano Que no lo vas a creer Pero día por día me alienta el frío del amanecer Deja que me quiera el llano Al fin no hay amor más puro que la brisa sabanera No se puede comparar tu amor con las calvaneras Tú no puedes ser más fiel que el sol de una periquera No me des tu compañía Compañate con eso la ganado y bestias serrenas Ya no me des tu sonrisa Pues la luna menguantera Me sorrie cuando se asoma Fue encima las plataneras No me des tu sonrisa Ay 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 Con sentimientos muchachos Que la sabana me quieran ¿Cómo están los parreteros por ahí? Los turistas Me fue lo bonito Pídeme lo que tú quieras Pero olvidar mi sabana Cariño ni estando muerto Si antes jurabas quererme Por ser hombre de a caballo Y hasta cantador por cierto Porque ahora quieres quitarme mi amor Todos mis ancestros Aunque te duele en el alma Tengo un puto que me arranca Mis más nobles sentimientos Un nombre y un apellido Que se hacen más conocidos Cada que acoteja un verso Y un cañonote se ahogan Todos los días mi tormento Deja que me quiera el llano Me parece más hermosa Una tarde sabanera Tú eres tan indispensable Como mi estirpe llanera Si has dejado de quererme Que la sabana me quiera No me des tu compañía Compañía tengo de sobra Ganao y ve ya cerreras Ya no me des tu sonrisa Fue la luna menguantera Me sorrié cuando se asoma O encima las topocheras Y que vive el jaropo ¡Fabroso! ¡Fabroso! Ahí estamos Ahí estamos Parrandeando Alirio Martínez Para toda su comitiva Bienvenidos a la parranda A todos mis amigos Que están por ahí Allá atrás Bienvenidos a este Amanecer llanero Se los aseguro Se los aseguro Que va a estar bien bonito Cuando diga maestro No más Esta canción Por casualidad La grabé La grabé Hace Unos 15 años Yo creo que Alirio Martínez Es testigo de esta canción Él me dijo Grabe esta canción Y yo la grabé ¡Cuál está la baila! ¡Suscríbete al canal! El esposo de Marcelina Él es Pedro Valentín De los Córdobos y Dimas Estas fueron las palabras De un señor Pa' de familia Me llevaron mi canón Casi dentro de las pupilas Hay que ver que los ladrones Son personas bien tranquilas Son personas bien tranquilas Asimismo se robó La ropa de doña Lucila Cuando al día le preguntaba por actuar en la cocina Ofreciendo una promesa, tengo fe que la consiga Cuando supo la noticia, la señora Marcelina Le escribió a Pedro Manuel, a Mercedes Josefina Y a los otros muchachos, que son una chabutina Para que se pongan en órbita, a ver cuando ellos opinan Le mando a sacar una fuerza, o alguna trampa a su mima A descubrir ese bandido, y le caigamos encima Al no veros yo cualquiera, allí está en una cocina Como cayó mi canoa, de manos tan relacidas Yo trabajé diariamente, como nadie se imagina Pa' que tenga ahora ese perro, en que coger sus guabinas Lo único que lamento, que el invierno se aproxima Que la fuerza de maldiciones, tengo de perder la ruina El perrojo mi canoa, es un ladrón sin patillas Usted no dejó ni rastro, ni siquiera es carretilla La canoa estaba en lo seco, se cae una lagunilla Y de ahí se la llevaron, de carito y espinilla La llevaron por lo seco, yo que conozco de amigos Porque es la única forma, de toque ahí no hay estrellos Porque una pico el oro, no me falta en el bolsillo Si llego a saber quién es, me voy a mostrar agresivo Y no aparece la canoa, chicos Ay, ay, ay Dale guaya, dale guaya Vamos carito chaparro Sabroso, sabroso Salido Martínez Dale guaya, parrito Dale guaya Vino, vino, vino Y estas son las fiestas de mi pueblo A veces calentamos, ¿no? Estamos bien fríos ¡Vino, vin, vin, vin! ¡Vino, vin, vin! Ah, mientras no sepa que en escala rato lo maldigo ya el bien que le desea Que lo mate un explosivo O se volviera a canoa y se lo toman los caribes O que lo agarra un pein mal de veinte metros pa' arriba O le pega un temblador y golpea en la barriga Y que le caiga en la vista un poco de castellilla Y que le ponga los ojos del color de una tartilla O ya sea que lo secuestre pa' llevarlo a la guerrilla Este más atravesado que penado en una silla O lo choca madre de agua que los rollo y que los prima Y si acaso se le suelta que se lo lleve en mantilla O lo choca una gatola y le pase por encima De no ser una gatola y lo pise un caterpila Que no se meto bien duro y lo huele una estampilla O que todo lo que coma es de una corruputina Que le pegue una diarrea por debajo y por encima Y se le ponga la vista del color de una leguina O se come equivocado con otro bajo de trinina O que lo muerdo una guayma que no encuentre medicina Este veinte años con asma con croquitos y toferina O que se le ordena a mí Pasele a una guillotina O le cae una centella y lo convierte en nariz Ahí está, me robaba mi cano Una canción que grabé hace más de quince años Yo creo, Alirio, ¿verdad? Más Ah, bueno Pero ¿cómo la están pasando? ¿Cómo es un grito llanero? ¡Woo, woo, woo! ¡Sabroso! Rompamos el alambrano Deja tu bendito orgullo No importa si mi ganao Se revuelve con el tuyo Deja que las aguas turbias Se vayan con su murmullo No hagas caso a las injurias Siente mis brazos y arrullo Yo conozco palmo a palmo Los linteros que patrullo Dame de tus bananitos Que estoy que los amagullo Tú mami aunque sea un buencito Pa' que viajes de los rullo Si tú me das tu cariño Mi florecita incapullo En un rincón de sabana Un ranchito te construyo Pa' que vea morir la tarde Donde alumbran los cocullos Sabroso Sabroso Ay, ay, ay Rompamos el alambrano Gonzalo Pillero La gente de Chávez Acacazanares Pueblo querido Voy a romper el alambrano Que importa si me hacen bulla Un llanero enamorado En los recuerdos se arrulla Así anda mi amor Así anda mi amor Peguero Tras una caricia tuya Parezco un perro faldero Y hambriendo la bella huya Cuantas veces he llorado Me gritan por culpa tuya Azotado por el frío Y mi chincho recabulla No dejes que abandonado La soledad me destruya Si me niegas tu cariño Que voy pa' la costa el tuya Solito y arrepentido Con un guajivo sin puya Me destruyo allí en los montes Que me mate el chico Con un guajivo sin puya Y ahí quedó Como es el Cristo llanero Ahí vamos Ay, ay, ay Esto es para los parranderos En Aguazul Allá para saludar a mi esposa Que usted bendiga mi amor Alirio Me invitaron pa' una fiesta A la tierra aguazuleña Con muchachas a granel Música criolla y ternera Tarde de toros coleados Con retreta y bailadera Me cuentan que en Escadillo Y a Lirio Martínez Llevarán sus muchacheras Que de medianoche pa'l día Todito Aguazul Será purita candela Purita candela Aguazul es un pueblito De gente buena y sincera Arraigada a sus costumbres Un pedazo de leyenda Es un surco de esperanzas De futuro una cartera Riachuelo y agua tranquila Donde se ahogan mis penas Los millaneros se inspiran En noches de luna y fiesta Un lucero en el camino Que va alumbrando la huella Al caminante sin rumbo Que abrió la primera senda Pa' que los demás millaneros Caminen y no se pierdan Sabana, río y esteros Río y esteros Refugio de mil estrellas Esta noche en Aguazul Paisano mío la parrada Pa' estar bien buena Y nos vemos en Aguazul Este año y todos los años En el nombre de Dios siempre Para todas esas damas Hermosas, bellas Que les dan ese Ese amanecer bonito A este amanecer llanero Bienvenidas a la parranda Y para todos los caballeros Que vinieron dispuestos A parrandear esta noche Porque Aguazul El mejor día es esta noche La parranda llanera Ya estoy aquí en Aguazul Aunque mi negra no quiera Claro como va a querer Sabiendo lo que me espera De batimiento De batimiento me llevo Un cuatro y unas botellas Cuatro y unas barajas Un par de lados Y unas aspargatas nuevas La cinta de pedo infante Dejó que el cero y unas cuantas montolleras Hay quien me viera Hay quien me viera zapateando bien sabroso Al son de las treinta cuerdas Con el arpa legendaria del gran Amado Lobera Paunerio de pura selva Igual que Cándido Herrera Arpadero de los llanos orgullos de nuestra tierra Quiero escuchar un pasaje En la puerta de León Sobera Establecido en Aguazul Con la mujer de nuestra tierra Que venga desde San Carlos En Pinaco y de San Vegas Y donde el radio traíbe Con su gente aribenteña Aguazul es un pueblito Que está escondido en las pampas ribereñas Esta noche en Aguazul Paisano mío la fiesta Va a estar bien buena ¡Ahí está! ¡Como es un grito llanero! ¡Prepárenle el galillo! Porque vamos a parrandear hasta que el cuerpo aguante Luchito Rodríguez hasta que el cuerpo aguante Y esta canción también por ahí Grabada en uno de mis trabajos discográficos Mucho cariño No pierdo las esperanzas De un día volver a montar la posa que me tumbó Se la pasa relichando Parece no estar conforme con ese que da marrón Pero cómo va a olvidarme si el primero he sido yo Que le eché una travesía Le soñé un lazo de amor Y la llevé paso a paso al corral de la pasión Hoy se encuentra pregonando Que de vida se olvidó El consuelo que me queda fue que bastante lloró Ella se fue con el lazo Pero el hierro le quedó ¡Ay, ay, ay! Marcaísta para siempre Con el hierro en el lomo Pero que se fue, se fue Marcada pero se fue Pero díganos ¿A cuántos no nos han montado? ¿O nos han tumbado una potra en la semana por ahí? ¿Nos han tumbado? ¡Que ahí van las mujeres! He tratado muchas veces De pregonar el encuentro Para ver si me olvido Y así arrancarme del pecho Este amargo sentimiento Que nos confundió a los dos Yo sé que todo ha cambiado Porque ella se casó Si es un pecado quererla Le pido perdón a Dios Pero si llego a quitarse Él también me la quitó No pierdo las esperanzas De llevar al botalón La potraquía que ya tarde No sé quién se la llevó Pero si llega a soltarse Buscar a su avanzador Porque es difícil borrar Un hierro que no cayó Muchísimas gracias Agua Azul Muchísimas gracias Pueblo Mío Muchísimas gracias Parrateros Y muchísimas gracias Mi Dios de las Alturas Mi Dios los bendiga Muy bien Fuerte el aplauso Para despedir al consentido De la canción Leandro Dimas En esta noche ¿Dónde están los parranderos? La gente anda prendida Giovanni Anda prendidista la gente Por aquí el saludo Para la gente Sabana Larga Andreita Zambrano Judy Zambrano Y Luis Vargas Por ahí anda con Mónica Roa Saludo cordialísimo Oiga a propósito Un servicio social Aquí rapidito La señora Rudi Marinela Cruz Ramírez Por acá los agentes De la Policía Nacional Encontraron su documento De identidad Para que pase a reclamarlo Aquí al lado derecho Del escenario Por favor Muy bien señoras y señores Continuamos Con más de este amanecer Llaneros Seguimos emparrandados A eso vinimos En eso estamos Y ya se va Poco a poco Disfrutando De cada uno De los artistas Que han venido A desfilar Por este escenario Ahí vamos Echando travesías Buscando La nueva mañana Pero aquí emparrandados Con toda la energía Que les entrega El amanecer Llanero De este 34º Festival Irreinado Nacional Del Arroz Bueno poco a poco Se va acomodando Ya viene don Dulber Hernández ¿Dónde están los seguidores Del Chulito? Carajo Está animada la gente La gente está entusiasmada Pero dígalo Que no lo digan José Colón Grito Llanero Los seguidores De Dulber Hernández Ya viene Ya viene el hombre Ahí están remolineando En el coso Como dice una Hoy no viene De a caballo Hoy viene Tranquilito Va a estar en la tarima Es que el caballo Está listo mañana Para el coleo Sí señor Gracias por ver el chulito Gracias por ver el chulito Gracias por ver el chulito